Nosotros hemos considerado que lo fundamental frente a este tipo de adversidades es apoyarnos en los especialistas. En este caso, nos hemos apoyado en los médicos, en los científicos. Los políticos no somos todólogos. Necesitamos de la asesoría de los especialistas para no cometer errores. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares. Nosotros contamos como sucede en otros países del mundo con una institución fundamental, la familia. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Y ahora nos están ayudando a cuidar a la población más vulnerable, a nuestros adultos mayores, a quienes tienen diabetes, hipertensión, padecimientos renales, a madres embarazadas. Contamos en nuestros hogares con millones de enfermeras y de enfermeros. En cuanto a largo de enfermeras y de enfermeros. En cuanto a largo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!